Desde la Concejalía de Educación ofrecemos un año más actividades alternativas de ocio y tiempo libre. En este caso nos referimos a las escuelas de verano y los talleres del mar. Y hoy nos vamos a centrar en estos talleres del mar, por eso nos encontramos aquí, en el Club de Mares de la Manga. Y posteriormente iremos al Club de Regatas de Cartagena. Vamos a ver cómo se están desarrollando las actividades, que el objetivo en definitiva es fomentar el desarrollo de los alumnos. Y también favorecer la conciliación familiar, que es muy necesaria en este periodo vacacional. Con estos talleres los alumnos disfrutan de las posibilidades que les ofrece el entorno náutico. Y además aprenden conceptos como pueden ser el manejo de las velas, las distintas partes de un barco, los aparejos, los nudos, los rumbos, entre otros aspectos. Los destinatarios son alumnos de 6 a 17 años. Se han establecido tres turnos y van a acoger a 174 alumnos durante los meses de junio, julio y agosto. ¡Suscríbete al canal!